Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, convirtiéndose en un problema de salud pública que anualmente incrementa por diversos problemas multifactoriales de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Depresión, ansiedad, trastornos por consumo de sustancias prohibidas, de personalidad y control de impulso son los principales problemas psicológicos y psiquiátricos que muestran las personas que piensan atentar contra su integridad. Conlleva obviamente a una serie de situaciones a nivel mental que da por formalidad como tal, primero lo que son las ideas de muerte, posteriormente lo que son los pensamientos de tipo suicida y después los actos de índole suicida hasta el consumo del acto suicida como tal. Durante 2021, las consultas de atención a pacientes que tienen ideas suicidas aumentaron en 100%. De tener dos consultas en 2020, en 2021 pasaron a más de cuatro. El trastorno emocional afecta a hombres, quienes llegan a concretar el suicidio principalmente por problemas económicos. En mujeres, la mayoría solo lo intenta por temas emocionales y el grupo con mayor vulnerabilidad a intentarlo es de 14 a 29 años de edad. Ser empáticos, escuchar, ponernos en los zapatos de la otra persona y saber entender la situación que está viviendo. A veces, no sé, nos puede mostrar una cara y no sabemos realmente qué es lo que le está pasando. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra el Suicidio, fecha que se busca identificar los factores de riesgo y protección para prevenirlo. En Puebla, a través del sistema estatal DIF, se cuenta con el Servicio de Atención Psicológica del Centro de Orientación y Desarrollo Familiar Integral y quienes requieren apoyo emocional y psicológico pueden llamar a la línea CODEFI 222-242-0894 ext. 201, la cual tiene un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para ZET Noticias, David Portillo.